Buenas tardes hermanos, tengan todos. Gracias a Dios que estamos aquí una vez más y todos los que no pudieron estar en la mañana, bienvenidos también. Es un placer tenerlos a todos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase de esta montaña hermanos. Ya habíamos terminado con la clase, no hemos dado ninguna el domingo. Bueno, estoy muy impuesto a dar las clases del miércoles y ahora los hermanos no sé qué tienen, que pusieron ahora también. Pero bueno, después algo con ellos. Muy confundidos, tantos años predicando los miércoles y ahora enseñando el domingo en la tarde. Bueno hermanos, vamos a empezar un estudio nuevo para esta tarde, para este domingo. Esperemos en Dios que tengamos unas dos o tres secciones para terminarlo. Las pruebas del cristiano. Vamos a tomar este, ahora sí, ya nos quedamos sin voz. Yo creo que nos faltan baterías. Está bien, creo que se apagó el sistema. Sí hermanos, vamos a levantar un poco la voz para que nos puedan oír. Algo pasó allá los técnicos. ¿Está bien? A ver, ahí está, ahí está. No sé, bueno, algún zancudo que pasó por ahí. Bueno hermanos, las pruebas del cristiano hermanos, este, sí, tenemos una gran idea de lo que se va a tratar este estudio. Lo que sí quisiera decirles hermanos, que este estudio lo vamos a sacar directamente de la carta de Santiago. Pero antes de empezar el estudio de esta tarde hermanos, vamos a Dios en oración. Vamos a engrenar nuestros rostros. Señor Padre bendito, Padre celestial que mora en el cielo. Tenemos ante su presencia en esta hermosa tausa que estemos arreglados Señor. Señor, realmente dándole gracias por la vida y la salud que nos da. Y la oportunidad del Señor de estar reunidos con su santa iglesia para así escuchar su santo evangelio. Esa sabiduría que usted nos ha mandado a través de su Hijo. Esa sabiduría que viene de lo alto Señor, la cual le pedimos. Y le imploramos Señor que nos haga el entendimiento para poderle captar cada una de sus palabras. Para así se le más enrable Señor a través de nuestro caminar en este mundo. Cuídenos Señor de todo con un piezo. Cuídenos de todo camino Señor, el caminoso, para que no caigamos de su gracia. Esté con nosotros esta noche como lo ha usted prometido. Estará con nosotros todos los días hasta aquí en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Y le damos gracias por todas sus bendiciones. Amén. Bueno la carta de Santiago hermanos es una carta bastante importada. Como les diría yo hermanos que no son iguales a las cartas que están dirigidas a ciertas congregaciones. Por ejemplo vemos la de Efesios, vemos Colosenses. Vemos todas estas cartas que van dirigidas a cierta congregación. Y los absorta y los amonesta para ciertas cosas que están sucediendo. La carta de Santiago que es una de las cartas que se les llama universal o general. Ya que en ellas existen, en la Biblia existen, pues muchos dicen que existen siete. Pero realmente quieren incluir segunda y tercera de Juan. Pero si tienen alguna dedicatoria. Pero hablando de Santiago. Y luego hablamos de primera y segunda de Pedro. Primera de Juan. Son cartas generales. O sea para todos en particular. No fue especialmente para alguien. Imagino, porque uno lo dice en la Biblia. Que estas cartas hermanos fueron llevadas a varias congregaciones. A varios hermanos. Y las fueron leídas. Así que como que eran un manual. Para que los hermanos donde quiera que estaban reunidos. Leyeran estas cartas. Santiago hermanos. Verdaderamente no nos está predicando una enseñanza. Como la dicen las cartas regulares. Las cartas de, por ejemplo, del hermano Pablo. Ya que escribió siete. Pero esta es mucho más diferente. Para mí parece un sermón. Con diferentes temas. Donde se pueden sacar diferentes temas de esta carta hermanos. Y es simplemente una precaución. Una inquietud. Que Santiago tenía. Por los desparcidos. Aquellos hermanos judíos. Al principio de la iglesia. Que fueron desparcidos por todo el mundo. Esta era la preocupación de ellos. Pero en esta clase hermanos. Nos vamos a hacer. Un poquito gramática. Y vamos a hacer un poquito de hermenéutica. También que va junto con gramática. Para que podamos entender. Como hemos hecho en las clases anteriormente. Nuestra intención hermanos. De las clases es. Que podamos entender. Lo que estamos leyendo. Aparte de entender el tema. Entender si de veras estamos. Entendiendo lo que estamos leyendo. Porque en cada palabra. De la Biblia hermanos. Encierra una. Un mensaje tremendo. Un mensaje tremendo. Yo me quedo admirado. Cuando empezamos a. A desenvolver las palabras. Nos trae mensajes. De una manera que uno dice. Como es posible. Que una palabra tan chica. Nos de un mensaje tan grande. En esta clase hermanos. Es un mensaje antiguo. Un mensaje antiguo. Que se dio allá. En el primer siglo. Pero que no ha perdido. No ha perdido el tiempo en él. Porque solamente. El mensaje. Solo. Solo. Perdón. Solo. Se hace un exégesis. Y lo trae al presente. O sea. No batallamos para entenderlo hermanos. Porque las cosas que están pasando. De las cuales Santiago nos está hablando. Nos están pasando ahorita en la actualidad. Y bien claras hermanos. Así que esta carta sigue dando vuelta en el mundo. Por muchos años. Dos mil años. Y ya nos llegó aquí también a Limburgo. Y eso es lo que vamos a estudiar hermanos. Eso es lo que vamos a estudiar. En esta carta. La cual se llama. La mencionan como carta universal. O carta general. El apóstol. Deja un poquito la teoría. Deja un poquito la teoría. Porque menciona a Cristo. No más en capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 2. Versículo 1. Esas son las únicas dos veces que menciona a Jesucristo. Entonces saca lo teológico. Para darles unas recomendaciones a los hermanos. No que no sea una parte de la Biblia. Es parte de la Biblia. Es parte de lo que el Espíritu Santo. Inspiró a Santiago. Que escribiera para beneficio ahora de nosotros. Pero la cosa era una preocupación que él tenía. Para él hermanos. No podía decir. No le podía decir que usted tiene mucha fe. Para él no existía la palabra nomás fe. Para él existía la fe con obras. Usted podía decirle que tenía fe. Pero él dice. ¿Y tus obras? Enseñame tu fe por tus obras. Porque recuerden. Que la fe sin obras. Es muerta. Entonces esa era su preocupación. Pero cuando hablamos las obras hermanos. No quiere decir que. Simplemente que pues. Hacemos algunas cosas en el edificio. Hacemos una cosa para hablar con los hermanos. Hay multitud de obras en esta carta. Multitud de obras. Pero hay una principalmente. Y eso lo vamos a estudiar más. Así que él le llama la fe salvadora. Es el tema principal del libro de Santiago. No podemos decir que es apóstol. Este es el hermano. O medio hermano de Jesús. Había varios Jacobos. Menciona varios Jacobos la Biblia. Pero hay un también un Jacobo. Que pues el nombre es traducido. Para Santiago. Que uno si fue apóstol. Pero este Santiago. No fue apóstol. Así que la fe salvadora. Por lo tanto Santiago nos dice. La fe que obra. La fe que obra. Así que hermano. Que nos quede esto presente. Que cuando nosotros decimos que tenemos fe. Podemos decir. De veras. Porque no te miro. No te miro haciendo nada. Por la obra. No te miro que de veras te esmeres por la obra. Entonces es muy bonito. Si yo tengo fe. Pero de veras. Examinemos. Examinemos. Vamos hermano en general hermano. Así que. Si la. Dice que si la fe. Si no obra es muerta. O sea. Cuando algo muere hermano. Es porque tuvo vivo. ¿Verdad? Entonces ya estamos entendiendo. Que la fe. Que este Santiago. Le está hablando. A hermanos cristianos. Por lo cual. Como les decía. Hace su propio exégesis. Y lo trae al presente. Porque aquí hay cristianos también. Aquí hay cristianos hermano. Todos aquí son cristianos. Así que hermanos. Cuando hablemos. De fe. Hablemos por nuestras obras. Eso es lo que le agradaba Santiago. Y eso es lo que él quería inculcar. A los esparcidos. Por todo el mundo. Y lo que quiere inculcarnos. También a nosotros. No seamos de palabra nada más. No seamos nomás oidores. Sino hacedores. Sino hacedores. También de la palabra. Tú dices a la Biblia hermanos. Así que lo importante que él decía. Es que. Háblame de tu fe. Por tus obras. Eso es lo que él decía. Así que. Ahí mismo. En Santiago. Capítulo. Capítulo 2. Versículo 17. 18. ¿Qué nos puede leer ahí? Mientras. Así también la fe por sí misma. Si no tiene obras. Está muerta. Pero algunos dirán. Tú tienes fe. Y yo tengo obras. Y muércame tu fe. Sin las obras. Y yo tengo fe. Y tu fe. Por tus obras. Ahí está. Así también la fe. Si no tiene obras. Es muerta. En sí misma. ¿Ok? Vamos a dar. En particular. Vamos a dar. A ver. En particular. Lo que realmente. Él le llamaba obra. En estos primeros versículos. De la escritura. Así que. Así también. La fe. Si no tiene obras. Es muerta. En sí misma. Pero algunos dirán. Tú tienes fe. Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe. Por mis obras. Así que. Vamos a grabarnos. Este versículo. Hermanos. También el versículo 26. Dice. Porque como el cuerpo. Sin espíritu. Está muerto. Así también la fe. Sin obras. Está muerta. Imagínense ahora. Lo que. Lo que Santiago. Le. Le. Le preocupaba. Hermanos. Le preocupaba. Porque decía. Son muchos los cristianos. Son muchos. Y todos dicen que tienen obra. Pero. Si no. Todos dicen que tienen fe. Perdón. Pero si no tienen obra. Entonces. Están muertos en vida. Y eso es lo que pasa. Hermanos. A veces que rehusamos. Trabajar en la obra del Señor. O no le ponemos atención. O no le tenemos el amor. Entonces. No hay obra. Y si no hay obra. Espiritualmente. Están muertos. Pero no. Pues si yo vengo los domingos. En la mañana. En la tarde. En el viernes. Y a la hora que dice el hermano. Que venga. Yo vengo. Si viene. Pero cuando se trata de obrar. Usted no está presente. Y no quiere decir que arreglar. Virle. Limpiar. O eso. Pero las obras se hacen espiritualmente. Hermanos. Espiritualmente. Preocuparme por los externos. Preguntar por el hermano. Que tiene. Varios tiempos. Que no viene. Preocuparme por mis hermanos. Somos una familia. Y por lo cual. Tenemos que preocuparnos. Unos por nosotros. Esa es una gran obra. A Dios le agrada. Que nos preocupemos. Unos por otros. Hermanos. Así que. Si no tiene obra. Entonces. Haga de cuenta. Que el espíritu. Que el cuerpo. No tiene espíritu. Por lo cual. Si no tenemos espíritu. Estamos muertos. Espiritualmente hablando. Pero fíjese. Para Santiago. El resultado natural de la fe. Son las obras. Cuando una persona cree. Aquí está. Esta es una frase. Que no se encuentra en la Biblia. Pero vamos a. A ver si la podemos entender. Cuando una persona cree. Que verdaderamente en algo. Actuará. En conformidad. Con su creencia. ¿No es así hermanos? ¿Usted cree en Dios? Entonces actuemos. De acuerdo a nuestra creencia. Porque si no creemos. De acuerdo. Si no hacemos. De acuerdo a nuestra creencia. Entonces no tenemos obra. Esta carta hermanos. Es una. Continua. Recordatorio. De que. Cualquiera puede decir. Que es cristiano. Pero la mejor evidencia. La fe. Genuina. Con obra. Y la fe. Se manifiesta. Por la manera. Como uno vive. ¿No es así hermano? Adelante. Recordemos. Recordemos. Justo nos conoceréis. Ahí está. Y la obra viene. Que nosotros somos soberanos. Somos trabajadores de Dios. Y eso. Entonces ahí están. Vaya más. Las obras. Que mi. Ahora. Así es. Así que. Cuando digamos. Tengo fe. Y es porque ya se miran sus obras. Eso va acompañado. Va de la mano hermano. Pero una sola no puede ir ni la otra. Las dos tienen que ir de la mano. Así que. La fe. Genuina. Primero de Pedro. Capítulo 2. Que pueda leer ahí. Versículos 11 y 12. Alguien que me acompañe. Para decir. Para que puso el pizarro. El hermano. Sí. Ahí nomás en el 22. Ahí. Ahí. No ves que la fe. Actuó justamente por tus obras. Y que la fe. Se perfeccionó. Por las obras. Ahí está hermano. Vamos para allá ahorita. Ahí va. Este. ¿Me indico? Ah. Primero de Pedro. Repítulo 2. Versículos 11 y 12. Amados. No os vuelvo como. A extranjeros. Y periquinos. Que os. Obstangue. Os. Obstangue. Ah. Obstangue. De los deseos carnales. Que nos van a controlar. Las dos. Manteniendo. Buena. Vuestra manera de vivir. En los sentidos. Para que. Para que. Para que los que nos mueran. De nosotros. Como los de los de los. Y glorifiquen a Dios. En el día de la disciplación. A considerar. Las buenas obras. Ok. Aquí donde están las buenas obras. ¿Dónde dice? Bueno. Yo ya sé que dice. A ver abajo. Pero antes de lo último. Del versículo 12. ¿Dónde encontramos las buenas obras? En la manera de vivir. Así es. Manteniendo. Dice. Buena. Vuestra manera de vivir. Entre. Los pecadores. Y a veces nos unimos. ¿No? A veces nos unimos. Especialmente cuando. Se pone así. Empezamos a agarrar la plática. Ya. Y luego de repente. Los chistes. Inadecuados. Y uno los apoya. Y se ríe. Y quisiera uno sacar. Algunos otros. De los que sabía uno antes. Y ahí está. Uno conviviendo con ellos. Cuando uno debe de retirarse. Especialmente cuando ya empieza. En ese tipo de pláticas hermanos. Y dice. Bueno. No hay que ser tan delicado. No. No. No es que seamos delicados hermanos. Es que no tenemos negocio. En eso. En esas pláticas. Si no. Vamos. Llevar nuestra manera. De vivir correctamente. Delante de Dios. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ahora. Si después del chiste. Usted les dice. Esto no está bien. Y les predica la palabra. Y los hace que se oigan. Oigan. Entonces. Usted va a hacer una buena obra. Pero si conviven con ellos los chistes. Y se ríen con ellos también. Y estamos hablando de chistes. Pues groseros. No estamos hablando. Hay chistes bonitos. Hay chistes sanos. Hay chistes. Bueno. También ojalá. Ya si fuera. Pero si fuera algo. Obsceno. Nosotros tenemos que retirarnos. Si es que continúa la plática. Y si usted le llega a dar a entender. Y los llega a convencer. Que esas pláticas no son adecuadas. Especialmente cuando hay niños. O hay otras personas. Entonces. Prediquen la palabra. A lo mejor. Usted puede impactar. Algo ahí. Y ya está haciendo la obra. Ya está haciendo la obra. Hermano. Sí. Hermano. Tiene el mismo concepto. En casi todos los capítulos de nuestra carta. Es fácil. Lo podemos comparar unos con otros. Es fácil. Así que. Manteniendo nuestra buena manera de vivir. La fe verdadera causa. ¿Qué causa? ¿Qué causa la fe verdadera, hermano? La fe verdadera causa en nuestras vidas. Un punto positivo, hermano. Un punto positivo en nuestras vidas. Que quiere decir. De acuerdo a las cosas de Dios. Esa es la manera de vivir. Así que. Vamos a regresar ahí a Santiago capítulo 1. Y vamos a. A leer. El primer. El primer versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está despejado aquí? Santiago. Santiago de Dios. Santiago de Dios. Santiago de Dios. Santiago de Dios. ¿Y de qué, hermano? ¿Qué matriz que hay, hermano? Cabral, dígles, por favor. A los 12 tribus. A los 12 tribus. Sí. A los 12 tribus. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Verdad? ¿Qué más sigue? Saludos. Ahí está. Ok. Ahora sí hay que. Hay que estudiar. Vamos a estudiar. Santiago. El autor de la carta, ¿verdad? Destinada. ¿Destinada a quiénes? Bueno, a los 12. A las 12 tribus, ¿verdad? ¿Qué se encontraban? Dispersos. ¿Ok? ¿Verdad? Ok. Esto es lo que vamos a hacer a los 12. Así que, fíjense. Siervo. De Dios. Y del Señor. Jesucristo. ¿No dijimos hace rato que el Santiago era el hermano de Jesús? ¿El hermano? A ver, en Judas, capítulo 1, versículo 1, que nos dice ahí. ¿Qué? 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 Cula. Capítulo 1, versículo 1. Cula, siervo de Jesucristo y hermano de Capobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es la palabra de Jesús. Convertido a Santiago. Diferente de morales, hermano. Ahí está. Entonces, si dice siervo, fíjense, ¿qué significa siervo? Servido. Lau. Entonces, vamos a ver este hombre. Vamos a estudiar a Santiago. ¿Qué? ¿Le ganó la vanagloria, hermanos? ¿Le ganó la vanagloria por ser hermano de Jesucristo? No. Sino que se humilló. Entonces, cuando hablamos de siervo, hablamos de unidad. ¿Verdad? Entonces, como siervo, él no dijo, bueno, yo soy hermano de Jesucristo. Con medio hermano de Jesucristo. Me creí con él, con él, tuvimos las niñez juntos. Y no se atradició a sí mismo. Sino que nos está presentando con humildad. Preocupado por las doce tribus que estaban en la dispersión. Ahora, ¿por qué hubo esta dispersión, hermanos? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué andaban haciendo? ¿Por qué se preocupaba mucho? Quizás, ¿por qué llegó a ser grande en la iglesia de Jerusalén? Los dispersos salieron de Jerusalén. Saúl de Tarso, ahora Pablo, los quería matar. Les diga toda la historia que tiene el primer versículo. Los quería matar. Después de Esteban, mártir, todos corrieron, asustados. Pero se fueron a predicar a otras partes. Y saludos, hermanos. Si lo hablamos en el griego, es alegrarse. ¿Qué es el griego? Alegrarse. ¿Pero cómo? Si andamos corriendo porque nos andan persiguiendo para matarnos o ponernos en la cárcel, ¿y por qué le recomienda a él alegrarse? Gozo es caro. Lo que viene en estos de los mismos versos del griego, hermanos. Así que, tenemos un panorama aquí bastante grande. Podríamos entender por qué estaba la preocupación. Sabemos que se preocupaba y su preocupación era genuina porque él tenía mucha humildad. A pesar de que era medio hermano de Jesucristo y creció con Jesucristo, entonces no a él dijo nada que se van a rodear. Pero les preocupaba a las doce tribus porque las doce tribus, tribus, nos faltó una letra, bueno, no me dijeron. Nos faltó una letra, fue aquí. Bueno, nos sobraba una, nos faltaba otra. Tribus, que estábamos hablando de los judíos. Estábamos hablando de los judíos. Así que, estábamos hablando, hermanos, de los primeros cristianos. Decía que después de que nació la iglesia, no hubo mucho tiempo hasta adelante cuando hubo esta dispersación de los cristianos de Jerusalén. Así que nos da la historia, hermanos, que algo hubo, algo pasó en Jerusalén. Porque dice que Jerusalén, cuando nació la iglesia, ya han hecho un todo, dice que cuando todos estaban, todos vendían sus bienes, propiedades, para ayudarse con nosotros. Recordamos como en la clase que dio el hermano Alejandro, que la iglesia nació en el día del Pentecostés. Después de las fiestas de los panes, de los tabernáculos, también les decía, la fiesta de los tabernáculos, que duraban siete semanas, 49 días. La fiesta de los tabernáculos, y luego el 50 días, que era la celebración de la cosecha, que ya había pasado, y darle la bienvenida a la cosecha nueva. So, todo esto tenía relación, hermanos, con la del día de la iglesia. Dejaba en el Antiguo Testamento la ley mosaica atrás, para traer ahora, la ley perfecta, que era de Cristo Jesús. Pero Pablo no lo miraba así, bueno, es Pablo de Tarso. Así que hizo una persecución sobre los cristianos, hermanos, y se dispersaron por todo el mundo. Pero Santiago les dice, ¡alegrados! ¡alegrados! Y ahora sí ya podemos decir que las tribulaciones, hermanos, las tribulaciones del cristiano, ¡alegrese! Hay algo que usted necesita saber, y eso lo que va a aprender. Necesitamos alegrarnos, ¿cierto? Eso que dice en Mateo, las bienaventuras, las bienaventanzas, que dice, hay uno que dice bienaventurados, que padecen persecución, ¿está? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino, ¿sí? Estos versículos, hermanos, congenian mucho con las bienaventuras, hay mucho que se acabe ahí en paralelo con esto, y ese es uno de ellos, ese es uno de ellos, y hay dos o tres más ahí, hermanos, que le buscan. Así que, alegrados por la persecución, ¿ok? Hay que alegrarnos nosotros también, porque las persecuciones no vienen nomás porque viene la gente atrás de nosotros para ponernos en la cárcel o confiarnos, hermanos. Pero ¿cuál es la persecución del cristiano ahí? ¿Cuál es la persecución del cristiano? ¿El enemigo, hermano? ¿El diablo? ¿No tenemos crédito por poner en el cristiano? Sí, no tenemos, o sea, no tenemos guerra. ¿Y guerra? ¿Y guerra? ¿Y guerra? ¿Y guerra? Así que, hermano, tenemos problemas contra los huestes de José Estad, príncipe de las tinieblas, lo cual es Satanás. Esa es la persecución que tenemos nosotros. Pero, ¿por qué alegrarnos ahora? Y así, bueno, ¿por qué alegrarnos por esa persecución que Satanás nos hace? ¿Cuáles son las persecuciones? O sea, no anda atrás de nosotros corriendo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la persecución que Satanás nos hace? Pues, ¿saben qué? ¿Satanás no es suficiente? Como el hermano de este, ahora, no es suficiente, o sea, él no nos da el pensamiento. Dios sí. Pero Satanás actúa y depende de sus obras. ¿No estamos viendo las obras? Depende de sus obras, hermano. Si a él, si mira, está haciendo obras que no son agradables a Dios, le está a manos llenas. A manos llenas. Lo que usted quiera, a manos llenas. ¿Dinero para qué deja la iglesia? Te doy mejor trabajo, pero no vayas a la iglesia. Te hago millonario si quieres, pero deja a Dios. Mira, hay mucha gente que es rica y ni siquiera se arriba a la iglesia. El Señor le dijo al rico, el Lázaro, tú ya tuviste tus bienes allá abajo, tu gloria ya estuvo allá abajo. Y yo no quiero mi gloria aquí, hermano, yo quiero mi gloria allá con el Señor. Allá es donde quiero mi gloria. Entonces, es una persecución bastante grande para nosotros cuando nos dejamos llevar por las cosas materiales. Y no me costó el Pablo para mí vivir a Cristo y morir. Y morir es ganancia, hermano. Así que, allá es donde está la gloria de nosotros, hermano. Aquí no. El diablo es astuto, hermano, y nos da a manos llenas. Lo que usted quiera, te lo da a manos llenas. Hay un, antes decía uno, y no sabía uno de infancia, no estaba uno mucho relacionado con las cosas de Dios. Le vendes tu alma al diablo. Ahora sí entiendo cómo es vender la alma al diablo. Cuando uno se entrega a él. Cuando uno ya no bendice las cosas de Dios. Entonces, hermano, la preocupación de Santiago por los hermanos que estaban aquí es que ellos cayeron de la gracia de Dios. Y la única cosa de mantenerse de ellos adelante en las cosas de Dios, en la gracia de Dios, al uno reforzarse, al perseverar en las cosas de Dios, la perseverancia es una obra. La perseverancia es una obra, hermanos. Si usted se aferra, usted lucha contra las cosas malas para que nada rompamos las cosas de Dios, esa es una obra. Y esa es la obra que Santiago nos está hablando. ¿Qué son las obras? Todo es espiritualmente, hermanos, de lo que nos está hablando de Santiago. Así que, persevere, hermanos, sobre todas las cosas, sobre todas las pruebas que nos vengan, usted persevere las cosas de Dios. Buscar primero, ¿qué, hermanos? el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por la llanduría. Son palabras de él, recordemos. Segunda, de, de, ¿qué es? Segunda, de Nicolás 3, 16, 17. Él nos está hablando a través de la escritura, hermanos. Vamos más adelante. Hay mucho más que explicar aquí, hermanos, en este versículo. Así que, el autor es Santiago, se presenta como ciego, hermanos, ok, pero nunca se presentó como apóstol. Miren, ya vimos el panorama de este, del lado espiritual de Santiago. ¿Por qué decíamos nosotros que, nosotros, la humanidad ahorita, al presente, se parece mucho a él también? Algunos de nosotros recordamos, hermanos, que fuimos muy, que fueron muy testarudos para aceptar la palabra de Dios. Muchos se llevaron años para aceptar la palabra. Muchos se llevaron demasiado tiempo, hermanos, y ahora, nos arrepentimos. ¿Cómo fue que perdí mi tiempo con esto? ¿Sabían que Santiago no hablaba con Jesús aquí en la tierra? Santiago no creía en su hermano. y diré todo lo que está haciendo aquí. Pero vamos a dejar que la Biblia nos diga. Ahí, en Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 6, por favor. En el Evangelio según Juan, capítulo 7, del 1 al 6. Después de estas cosas andaba Jesús en la Biblia, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y estas cosas haces manifiestas del mundo, porque ni aún tus hermanos creían en él. Dígselo. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo te explico de él que sus obras son malas. Ahí está, ahí está, ve, entonces ni los hermanos creían en él, ni los hermanos, entonces a veces se debemos preguntar, entonces cómo fue que él se hizo un gran ministro de la palabra de Dios. Cómo fue. Si cuando estaba mi hermano aquí predicando la palabra y haciendo maravillas, yo no creía en él. Cuando él se nos desaparecía y se iba con los hermanos a la iglesia, pues que se vaya solo. Yo no voy con él. No es como nos dice ir a 1 Corintios 15, versículo 3 al 8. 1 Corintios 15. De 3 al 8, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que lo aceptó a la iglesia conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefras después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros y aduermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. Ok, ahí está. Vamos a ir a una cita hacia atrás hermanos y luego vamos a caer en esta. En Mateo, en el Evangelio 2 Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, que aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo que aquí su madre y sus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondió él al que él solo decía ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Yo extendiendo su mano hacia sus escrituras dijo que aquí mi madre y sus hermanos porque cualquiera que hace la multitud de mi padre y que está en los diarios es el hermano y mi hermana y mi hermana. ¿Dónde estaban la mamá y los hermanos de Jesús? Afuera. ¿Dónde estaba él? Adentro. ¿Con quién estaba? Con todos los discípulos. ¿Qué estaba haciendo? En los negocios de su padre. ¿Qué estamos haciendo aquí? En los negocios de nuestro padre. ¿Qué nos dicen los familiares sin conversos? Mucha iglesia, mucha iglesia. ¿Mucha iglesia? Ya no hayan cómo regañarnos. ¿Pero qué dice Cristo? No lo aumenta. ¿Qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos y mis hermanas aquí estamos. Aquí estamos. No importa que sea mi hijo, no importa que sea mi mamá, no importa que sea mi tío, aquí está mi familia. Hermano. Bueno, ustedes, está hablando de, 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 y hablando con ellos. Entendiendo lo mismo nosotros también a todo el proyecto de mis hermanos de, hemos hablado de la iglesia de nuestra propia familia y si no se escucha, quizá es que es más de sangre. Si aún sigue de la iglesia de la iglesia y nos están escuchando 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 algo de preocupación. Tenemos el día que sirva, porque realmente muchos fueron muy tercos hermanos, muy tercos para cuando nosotros aceptamos la verdad. Pero era Satanás hermanos que nos estaba dando manos llenas de la tentación, que nos decían no, no te creas y lo mirábamos como si fuera una persona que no tenía sentido. Y ahora estamos en otro lado también de la cerca de nosotros. Ahora estamos pasando de administrar la palabra de Dios a otras personas que también no nos ponen atención, pero así eran muchos. El hermano de Jesucristo no creía en él ni los hermanos. La mamá dice donde andaba y él estaba en oración. Entonces tiene que suceder algo. A él le sucedió algo muy hermoso para cuando él se convirtió de acuerdo a la vida y a eso nos vamos a quedar. nosotros hermanos a veces nos tiene que suceder algo desagradable para saber que Dios existe. Para saber que Dios existe. Aquí en el aquí en el capítulo 15 versículo 7 nos dice después fíjese después de que resucitó el Señor el 4 después de que resucitó al tercer día conforme las escrituras y que apareció a Cefas o sea Pedro y después a los 12 ahí están los apóstoles después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacob a Jacob le apareció solo ¿qué podría haber dicho el Señor? Ahora si te has convencido hermano tuve que morir y tuve que resucitar en hueso y carne para que tú creas en mí algo pasó hermano la vida no es que le dijeron pero desde aquí hermano desde esos versículos de ahí Santiago empezó a estar más en las cosas de Dios y muchas veces como digo hermano a veces nos pasan esas cosas a nosotros algo desagradable y de ahí en adelante sigue nuestra carrera cristiana ¿para qué esperar cosas desagradables? ¿para qué hermano? cuando Dios se está hablando a todo momento hermano Victor decía algo ah sí hermano ahí tenemos también en Lucas lo mismo en el 8-19 entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar a él por causa de la multitud y se los avisó diciendo tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen y también ahí en Marcos 3 33 también él le respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? y mirando los que estaban sentados alrededor del niño estaría aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la multitud dijo ese es mi hermano y mi hermana aquí ahí están los evangelios ahí están paralelos las cosas como fue diferente pero ahí está la misma explicación diferente pero es la misma explicación ¿quiénes son mis hermanos? ¿quiénes son mi madre? ¿entiendes por qué? porque mi madre y mis hermanos y mis hermanos aquí están los que están afuera no los que están aquí nos hablan de Dios aunque hacemos en el mundo reconocemos que hay un Dios pero muchas veces no queremos el compromiso con Dios hasta que no de verdad sabemos con quién ir sabemos con quién ir entonces ya como que se nos abrieron los ojos los oídos ahora sí queremos saber de él pero primero no tenemos hay una hay un secreto muy grande que el hombre no quiere saber porque no le conviene según él pero sí le conviene y sería lo mejor de lo que le pudiera pasar en su vida hay muchos que dicen yo me quiero componer yo me quiero arreglar yo quiero dejar los bichos yo quiero dejar esto entonces me entrego a Dios pero que hablamos de quién es Satanás y qué hace Satanás ya te ya te oyó ya sabe que quieres dejarlo y él no te va a dejar que te vaya te va a agarrar de la mano te va a agarrar el brazo te va a abrazar pero no te va a dejar ir entonces tú necesitas a alguien más fuerte que él y si Cristo venció a Satanás en la cruz quiere decir que Cristo tiene más poder que el maligno entonces quién es el que te puede componer Cristo Jesús quién es el que te detiene Satanás y nunca vas a poder solo porque dice ahí en Efesios capítulo 6 versículo 11 y 10 y 11 dice porque no tenemos lucha contra sangre sino contra potestades de maldad así que ese ser es bien poderoso el poder natural del hombre no es suficiente para poder pelear contra Satanás pero cuando ya estamos adentro del reino de Dios Dios nos da el poder divino por eso dice vestido dice el 12 vestido de toda la armadura de Dios para que podás con las hechanzas del diablo nos da las armas nos da las armas del Señor así que si usted piensa componerse hasta que no sea cristiano está pensando mal porque no va a poder solo porque el compañero que trae el brazo es mucho más fuerte que usted necesita agarrar a alguien más fuerte que él y es Cristo Jesús hermanos se nos acabó el tiempo y Dios no oye al pecador Juan 930 Dios no oye al pecador pero si se arrepiente a ese oye así que hermanos esperemos en Dios que hayan entendido el mensaje hay mucho que hablar de la carta de Santiago vamos a ir sacando un poco a poco todo lo que extraer del libro este de Santiago de la pístola para poder nosotros también aprender cómo vivir en este mundo de matar y esa es la preocupación de Santiago así que esa es la preocupación también de los otros hermanos que no se quede afuera del reino de Dios Cristo mismo murió por nosotros para que nosotros teniéramos el privilegio de poder tener una vida eterna ¿cuál es el propósito de Dios? Dios hizo al hombre dice allá en el principio de la creación en Génesis capítulo 1 versículo 26 si no me equivoco dice que todo fue bueno todo lo que hizo Dios fue bueno ahí hizo al hombre también a 31 parece 30-31 ahí todo fue bueno el diablo vino y destruyó hermanos ahora Dios nos quiere llevar otra vez al principio cuando el hombre tenía la vida eterna y Cristo es el único que nos puede dar la vida eterna Él es el único hermanos nos va a dar la vida eterna pero hay dos lugares y nos da el libre albedrío a cual quiere usted el tormento o el encierro con el Señor escoja Él nos da a escoger nos lo pone Él no quiere manovearlo ni quiere moverlo con higuitos Él quiere que usted con su propia mente haga la decisión correcta así que en esta tarde si alguno necesita las oraciones porque no puede contra las hechas de Satanás dice que la iglesia ore por usted si alguien no ha entrado en el reino de Dios pues venga al frente y vamos a apuntarnos todos los hermanos para que usted pueda arrepentirse de su vida que lleva pecaminosa y pueda ser cautizado para que entre al reino de Dios entonces si Cristo está con usted porque la Biblia dice que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente y si usted no tiene la espiritual del Señor usted no puede discernir nada de lo que Dios está diciendo así que Dios lo invita mientras nos ponemos de pie para cantar una invitación el hermano nos tiene preparado que Dios bendiga a todos gracias haz lo que quieras de mi Señor de mi Señor Haz lo que quieras, mi Señor, mírame y prueba mi corazón.